si, tendremos que reconocer nuestros nombres ya que vamos a ir a dar mucho tiempo juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No fue 49, ¿me oís? El día de hoy un tipo verdudo y les iba a llamar de casa. Y quiere saber qué anunciaba. Un punto cuchillo que no se deshacera y aunque cortas no lo has vivido con él. Porque el cuchillo salga solo en el propio año de recortar. ¿Sabes usted cómo se llamaba ese cuchillo? ¿Sabes? ¿Usted también lo podrá? Obvio que no se lo han vivido. ¡No se detení! ¡No se detení Dios que no pudiera soportarlo más! Un crimen de televisión. ¡Lancé por la ventana! Y caí sobre un magnitud migrante y vigente, pasaba en mi ciclera. ¡Tengo que la pluma de la muerte de Dios! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.